45 minutos, vamos con Dilsi Paz porque se registra un accidente de tránsito en el Boulevard Fuerzas Armadas y la persona que ha resultado, pues no sé si herida, pero si hay un detenido y supuestamente anda bajo los efectos del alcohol. Adelante con los detalles, Dilsi Paz. Así es, nuevamente, muy buenos días, compañera César Mejía. A esta hora de la mañana, como ustedes pueden observar, nos encontramos ubicados en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, donde un caballero que se conducía a bordo de un vehículo tipo turismo con placas PBK0978 ha tenido un accidente de tránsito y esto según la información porque él se conduce bajo los efectos del alcohol. Hasta el lugar ya han llegado autoridades de vialidad y transporte quienes le han detenido ya que el sujeto se encuentra bastante molesto y pues según la información, pues este sería la razón por la que él habría tenido el accidente de tránsito. Caballero, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, caballero? Bueno, él no quiere hablar y está bastante molesto y hace unos instantes pues ha estado tirando patadas a lo loco aquí en el sector. Pero como pueden observar ustedes, supuestamente porque anda bajo los efectos del alcohol, él ha provocado un accidente de tránsito aquí en este sector. Se conducía a bordo de un vehículo con placas BBK0978. Ya han llegado las autoridades de vialidad y transporte y esto es lo que se registra aquí en este momento en el boulevard Fuerzas Armadas de la capital. Cecia, con este contacto en cámaras de José Hernández. Retorno con ustedes hasta los estudios principales. Bueno, yo creo que cada persona es responsable de sus actos. Pero yo creo que ya debe haber un mayor control, por eso le insisto, Cecia, aunque no me tome a mal. Yo creo que en Honduras, especialmente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, donde hay lugares donde la gente se relaja en la noche. Hay gente que se relaja en la noche. Donde salen, se desvelan. Igual que sea lunes, martes, miércoles, salen en la noche a pasear. Buscan cualquier excusa para ingerir bebidas alcohólicas. O si no se encontraron con amigos y no comenzaron con una y al que tome en su casa ya está enfermo. Pero si usted tal vez no planificó, le invitaron a una cena el miércoles y por andar diciendo sí a todo, cuando Cordoya lleva tres, ya con tres se picó. Me voy a tomar la otra, dice. Cuando acuerda ya lleva diez. Y se calentó y le amaneció y sale a una situación de esta. Yo pienso que debe de haber. Es un riesgo. Mire, estas personas se descubren hasta que chocan. Se descubren hasta que chocan. Porque se duermen al volante. Pero también la gente aquí se enoja cuando hay operativos. ¡Eh! Que atrasan a la gente. No. Es por medidas de seguridad. Yo insisto, aunque sea poca el movimiento de personas o vehículos en la noche, deben de haber operativos constantemente. Y gracias a aquí no pasó a más, don Eduardo, porque según lo que manifiestan, esta persona anda ingerida de bebidas alcohólicas. Y gracias a Dios nos provocó una tragedia. O combinado. Porque dicen que el que aguanta hasta estas horas bebiendo guaro o ingiriendo bebidas es porque se cruza. Que consumen algún tipo de droga también. Y se activan. Bueno. Pero vamos a ir, don Eduardo, con Denis Andino. Pero rápido.